Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Monique y hoy quiero compartir con todos ustedes la reacción a México anexará Guatemala a su territorio Suena bastante curioso, ¿no? ¿Será cierto esto de que México anexará a Guatemala? Bueno, vamos a verlo en el siguiente video, pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos y por aquí les voy a dejar mi Instagram para que vayan a seguirme Bueno, también les voy a dejar en la descripción el canal oficial de este video que es Capital Global para que vayan a apoyarlo en sus últimos videos y vayan a suscribirse Ahora sí vamos a empezar y vamos a ver qué tal ¡Listo! Es bien sabido por todos que la actual América Central perteneció al primer imperio mexicano que tras la caída del mismo, los centroamericanos fueron influenciados por los Estados Unidos de independizarse de la naciente patria mexicana La república quedó dividida en cinco estados Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Finalmente Guatemala se separó de la República del Centroamérica en 1838 y en 1844 se proclamó el título de la República Soberana e Independiente de Guatemala ¿Qué pasaría si Guatemala se anexara nuevamente a México? Quédate en el video y analicemos quién saldría beneficiado, quién perjudicado de esta hipotética anexión Primero que nada, comparemos datos Economía Guatemala es la economía más poderosa de América Central con un producto interno bruto de 82.758 millones de dólares ocupando el lugar 68 a nivel global Su moneda nacional es el quetzal, una moneda fuerte y resistente ante el dólar estadounidense Actualmente un dólar equivale a 7.50 quetzales El sector más grande en la economía guatemalteca está adicionalmente la agricultura siendo Guatemala el mayor exportador mundial de cárdamo, el segundo mayor exportador de banano, el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café México es la tercera economía más poderosa del continente americano y la useaba a nivel mundial con un producto interno bruto de 2.548.166 millones de dólares Su moneda nacional es el peso mexicano, una moneda que fluctúa mucho ante el dólar estadounidense pero que a pesar de ello es una de las 10 monedas más importantes y comercializadas en el mundo Un dólar estadounidense equivale a 18 pesos mexicanos aproximadamente La economía de México está basada en el mercado libre, orientado a las exportaciones Es el sexto mayor exportador en el mundo y una de las economías más complejas Es el mayor productor de aguacate, plata, pantallas planas, contenido en España Ya habíamos dicho que México en un video anterior exporta el 80% a Estados Unidos El comercio de México con sus socios norteamericanos representa cerca del 90% de sus exportaciones y el 50% de sus importaciones Según la lista Forbes Global de las 50 compañías más importantes del mundo México cuenta con 16 empresas en la lista Económicamente, tras la hipotética anexión de Guatemala a México esto solo representaría al PIB nacional un incremento del 1% y sería semejante al Estado mexicano de Tlaxcala Por su parte, Guatemala sería el sexto Estado más competitivo de la República Mexicana Territorio Guatemala, ubicado en América Central, es el tercer país más extenso de este subcontinente y ocupa el lugar número 106 a nivel mundial con un poco más de 108.000 kilómetros cuadrados La mayoría de su superficie está cubierto por una densa selva húmeda que resguarda a especies únicas en el planeta Tierra En cuanto a costas, está bañado por el Océano Pacífico y el Atlántico ocupa el lugar número 118 a nivel mundial en cuanto a la longitud de costas Tiene una reserva de agua dulce del 0,4% a nivel global Tan solo el 13% del suelo guatemalteco se utiliza para la producción de recursos naturales derivados de la agricultura Más del 25% es rico en maderas raras, de alta calidad y maderas para la producción de artículos de uso doméstico A pesar de que Guatemala es un país de construcción naturales, estos no han sido explotados adecuadamente México, ubicado en América del Norte, es el 13º país más extenso del mundo Con sus 1.964.375 kilómetros cuadrados Es considerado uno de los 12 países con más biodiversidad en el mundo Ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas Casi el 70% de la diversidad mundial de especies México cuenta con 14 tipos de ecosistemas Está situado entre los primeros cuatro países con mayor abundancia de estos Desiertos, selvas, bosques, pastizales Todo esto y más podrás encontrar en México Tenemos el segundo arrecife coralino más grande de la tierra En cuanto a longitud de costas México es el país con mayor longitud de costas en América Latina Y el tercero en el continente Bañado por dos océanos, el Atlántico y el Pacífico Las reservas de agua dulce en el mundo México cuenta con el 2,8% de estas Siendo así el 14º país a nivel mundial con más reservas probadas de este recurso México posee una gran diversidad de recursos naturales Que favorece el desarrollo de un alto número de actividades productivas Incluyendo las relacionadas con la generación de energías renovables Destaca a nivel mundial con la producción de minería Como plata, cobre, bismuto, arsénico, plomo y zinc Entre sus fortalezas se pueden mencionar las siguientes Primer productor mundial de plata Décimo productor de petróleo a nivel mundial Uno de los primeros países productores de cobre en el mundo Ante la anexión de Guatemala al territorio mexicano Este se extendería a los 2.079.000 kilómetros cuadrados Pasando del lugar décimo tercero al décimo primero a nivel mundial En cuanto a extensión territorial Por su parte, Guatemala pasaría a ser el estado número 33 de la República Mexicana Conservando su bandera, himno, leyes y costumbres Ya que al ser los Estados Unidos Mexicanos Una república federal, presidencialista y democrática Le da esta ventaja a su estado de conservar cierta autonomía La arquitectura también es una arquitectura colonial Sustentada entre otros en temas ideológicos Y desconocimiento de todas las ventajas que puede traer el sector privado En el suministro de infraestructura En el ranking de infraestructura del Foro Económico Mundial FEM Guatemala se coloca en la posición 100 de 137 países evaluados en el ranking Sin embargo, Guatemala ha dado un paso importante Con el lanzamiento de al menos 6 proyectos de indiscutible importancia para el país Incluyendo proyectos de infraestructura de interconexión terrestre Modernización y ampliación de infraestructura aérea Movilidad urbana y otros que están en proceso de factibilidad México El FEM analizó la infraestructura de 137 países Y calculó su competitividad frente al impacto de la llamada Cuarta Revolución Industrial Indicando a México como el segundo mejor de la región latinoamericana Y el 40 a nivel mundial Cuenta con una infraestructura muy desarrollada Siendo sede de muchos eventos de clase mundial México actualmente tiene proyectos de infraestructura competitivos Y comparables con cualquier país desarrollado Tren México-Toluca El tren de pasajeros más rápido y único en el continente 160 kilómetros por hora Línea 3 del tren ligero Guadalajara La tercera línea de metro para la ciudad de Guadalajara Tren Maya El tren de pasajeros que conectará a cuatro estados del sur del país mexicano También será uno de los más veloces del continente americano Puente Atirantado Fue durante mucho tiempo el puente atirantado más grande del mundo Actualmente es el segundo Ante la anexión de Guatemala Sin duda se mejoraría la infraestructura en ese país Al motivar a la inversión privada y pública Mejorando su infraestructura Turismo Guatemala Es reconocida a nivel mundial por sus impresionantes lugares turísticos Como sus ruinas mayas, su gran cultura Y cada vez más son las personas que quieren conocerlos El INGUAT Compartió que en 2017 Cerró con un aproximado de 2.119.457 visitantes extranjeros Lo que representa un crecimiento del 11% comparado con 2016 México El turismo en México es una de las actividades económicas más importantes del país Y es una de las mayores en el mundo Colocándolo en sexto lugar a nivel mundial En términos de llegada de turistas internacionales Con 39,3 millones de visitantes en 2017 Es el primer destino turístico para extranjeros dentro de América Latina Las atracciones turísticas de México son Las reinas antiguas de la cultura mesoamericana Las ciudades coloniales y los complejos turísticos de la playa El clima templado del país junto con su hermosa herencia histórica cultural La fusión de la cultura europea Particularmente la española con la cultura mesoamericana También hacen de México un atractivo lugar turístico a nivel mundial Ante la anexión de Guatemala Gozaría de mejor infraestructura turística Así como la posibilidad de ingresar a más países sin necesidad de visa México por su parte Pasaría al quinto lugar en cuanto a arribo de turistas Con 41 millones de turistas al año Poder militar Guatemala En el ranking anual de los ejércitos más poderosos del mundo Publicado por la empresa internacional Global Airpower Guatemala Enmarca la posición número 100 De 133 países participantes Con un total de 53 aeronaves 20 tanques Y 26 activos navales México Puesto en el ranking global número 31 El segundo ejército más poderoso de América Latina Además de realizar sus funciones dentro del país Incluida la lucha contra el narcotráfico Las fuerzas armadas de este país latinoamericano Participan en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU Miembros activos 267.500 personas Reserva 76.500 personas Vehículos blindados de combate 695 Aeronades 362 Buques 143 Presupuesto militar 7.000 millones de dólares Guatemala se vería muy beneficiada ante la anexión a México Tendría más presupuesto militar a las fuerzas militares México por su parte Incrementaría el número de activos inscritos en las fuerzas armadas Sin duda Los beneficios serían mayores para Guatemala Aunque en temas como seguridad se vería perjudicada Ya que México es uno de los países más inseguros México se vería perjudicado en temas como la pobreza Ya que ésta aumentaría Déjame saber abajo en la caja de los comentarios Estarías a favor o en contra de una anexión de Guatemala a México Que Dios bendiga México y Dios bendiga Guatemala Dos países con soberanía e independencia Y que comparten una historia, cultura y un lenguaje Gracias por ver este video No olvides suscribirte activando la campanita Ya que se suben videos todos los días Dale like y compártelo con tus amigos De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido Bueno amigos hasta aquí este video y la verdad me sorprendió bastante porque no tenía idea de que Guatemala había ocupado parte del territorio mexicano y no solo Guatemala sino también El Salvador y Honduras Y es que eso tuvo que ver mucho con las decisiones que tomó Estados Unidos Intervino aquí para que todos estos países se dividieran Se imaginan ustedes un México conformado con todos estos países sería bastante gigante Aunque en la actualidad México posee un territorio muy extenso Y es un país que cuenta con una economía muy importante en el mundo Guatemala es un país por supuesto hermoso Lo pude ver, de verdad que no conocía imágenes de Guatemala Comparte muchas cosas a favor con México Es que tiene muchísimas riquezas naturales Sus paisajes son muy verdes, muy bonitos También nos decía que representaría esta unión un 1% en el Producto Interno Bruto de México Y en cuanto a favor de Guatemala Pues sabemos muy bien que México tiene muchísimo turismo Y Guatemala en los últimos años ha sido bastante visitado Entonces esto ayudaría muchísimo a impulsar el turismo de Guatemala De verdad que déjenme aquí en los comentarios ¿Qué tan importante sería esta unión? Si podría ser posible o no, ¿qué opinan? Si están de acuerdo o no, ¿qué piensan de esto? Déjenmelo todo en sus comentarios De verdad hay muchas cosas a favor México exporta entre el 80 y el 90% Estados Unidos y este país también hace muchas exportaciones Entre ellas las más importantes Ocupando el segundo lugar en exportaciones en banano, en azúcar y otros alimentos De verdad que son dos países que una unión sería muy muy bonita Pero no sabemos qué tan favorable sea ¿Qué pensarían los guatemaltecos? ¿Qué pensarían los mexicanos de esta unión? Pues cada uno tiene su propia identidad, su propia vida Entonces no sería pues algo tan fácil Esto depende del país y de su gente Bueno, dejen sus comentarios Y de verdad me gustó muchísimo este video Espero que a ustedes también Y nada, nos vemos en un próximo video Les mando un gran abrazo Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Bye